Y de nueva cuenta, con elegancia y sabor, con sentidos de tierra mixteca Saludos para los paisanos de Tierra Caliente La señal Tepec, si señor Saludos para los paisanos de Tierra Caliente A bailar de brindito paisanos, pero con los consentidos, oiga Saludos para los paisanos de Tierra Caliente Para que lo baile mi gente de San Esteban Ataclauca, Santa Lucía, Monteverde y para toda la mixteca Saludos para los paisanos de Tierra Caliente Saludos para los paisanos de Tierra Caliente